¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelve el ritmo, vuelve el ritmo, vuelve el ritmo, vuelve el ritmo, santo. Vuelve el ritmo, 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 vuelve el ritmo Eres Cristo, mi amor a Dios, Señor Dios, soy tu Señor, amén, 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 amén. 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 y 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 he gave you a voice to worship him and to praise him he gave you a hand he gave you a hand bless to the Lord he gave you a hand yes people I know how high he gave you a hand you lift up high you wave and to worship him give a applause alleluia 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 Dios es precioso y fiel de estas alabanzas me gocee abundantemente alabando a nuestro rey alleluia alleluia quisiéramos continuare en nuestro siguiente tiempo del servicio vamos a dedicar un poco de gratis a esta juventud a la feliz nuestro hermano a la feliz a la feliz yo les bendiga hermanos y hermanas así como están de pie ahora su biblia primera de corintios capítulo 16 verso 29 capítulo 16 primero de crónicas 16 29 en el nombre del padre del espíritu santo dice tributar a que va la gloria y herida su nombre trae ofrenda y venía delante de él postrada en el que va en la hermosura de su santidad padre celestial queremos en esta hora que usted bendiga esta hermosa ofrenda padre bendiga a los viejos señor diga la fuente de ingreso de mis hermanos de verdad la bendición que solamente suple toda necesidad padre de cada uno de mis hermanos queremos que haya gozo de alegría cuando ellos puedan dar señor y aquel que quiere dar y lo quiere garantizale también para que con gozo de alegría padre sea tu nombre glorificado en el nombre de Jesús de Nazaret de la hermosura de la hermosura de la hermosura ¡Gracias! 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 Vamos a continuar a un tiempo especial que todos los jóvenes pueden participar. Pero antes, yo quiero invitar a Eric, a nuestro hermano Eric, que pase aquí al frente. Y un aplauso al Señor por él. Y el nuevo integrante de la BLB. Y un aplauso al Señor. Voy a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Vamos a leer el verso 10. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos. Los portados en el Señor. Y en la potencia de su fortaleza. Por el destino de todo el hermano de Dios. Para que podáis estar firmes contra la defensa del diablo. Por que no hagan luchar contra sangre y sangre. Pero contra principales, contra el poder. Sigo contra principales, contra protestantes, contra señores del mundo. Comeradores de tinieblas Contra malignas principales de los años Por lo tanto Con toda la armadura de Dios Con toda la armadura de Dios Para que traen Resistir al llevado Y estar firmes Habiendo acabado todo Estar firmes Cañeron nuestros lobos de verdad Y vestieron la torta de la justicia La torta de la justicia La justicia Y calzado de los pies Con A la presa del Evangelio de paz Sobre todo Sobre todo Sobre todo Toda la espada Y shall be able to quest The furry darts of the wicked Porque podáis apagar todos los lados del cuerpo del maligno Que se sienten Y tomad el tiempo de salud De salud En la espada del Espíritu En la espada del Espíritu Es la palabra de Dios Orando en todo el tiempo Con toda la deprecación Suba En el Espíritu Y delante del Espíritu Y suplicación por los todos los años Aleluya Aleluya Gloria al Señor Este jovencito Este jovencito Quiere acercar a la BB Listo para marchar Listo para marchar Se va a poner la armadura On his helmet Del gasto On his fast weight Y de cubrir sus locos Y su espada Para alabar a Dios Y dar mi honor Y dar mi gloria Un aplauso al Señor Aleluya 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 Gracias. 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 la vida de ser abonera baby la victoria es nuestra aleluya la victoria es nuestra la puerta de la puerta que se pone en la armadura y marcha y marcha y marcha por la verdad por la verdad por la verdad por la verdad oh yeah oh yeah that's better it's not only a matter no solamente es una bandera it represents it represents a church la iglesia la iglesia no solo la iglesia la iglesia de Dios la iglesia de Dios los colores esos colores que representan oh oh por la cual nos ponemos a pie por la cual nos ponemos a pie por la cual nos ponemos a pie es ese robo es ese robo es ese robo es ese robo de la bandera que representa la sangre la sangre que Cristo derró por ti y por mí por por gente por el abogado por la cual nos ponemos a pe por la cual nos ponemos a pe un aplauso fuerte al Señor the Lord l'aluminasi 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 alleluia alleluia praise God alleluia vamos a ponerse en el tiempo del servicio es el tiempo de las dos palabras digamos a todo Dios bendiga y pongámonos de pie una vez más pongámonos de pie y vamos a decir que Dios bendiga con la su bendita palabra esta noche y la persona que trae la palabra que digamos a todo Dios y pongámonos de pie y pongámonos de pie gloria a Dios gloria a Dios tenemos una gran tarea que hacer tenemos un tiempo que avanza muy rápido recuerde que el próximo sábado primero la next Saturday el sábado 30 tenemos nuestra actividad con los niños tendremos evangelismo con los niños estarán teniendo una película de la vida de José y de ahí posteriormente de los hermanos que están trabajando en esto y de todos los que están working en esto estarán también trayendo a más a fondo el mensaje para que Dios sea glorificado y necesitamos de sus oraciones y de sus oraciones hay algunas cosas que necesitamos ponernos de acuerdo para que lo hagamos de la mejor manera posible ¿tiene la lista hermano? a ver si se acerca aquí hermano por favor quisiera que usted abriera su corazón y nos apoyara en esta parte vamos a traer los datos vamos a traer el pan y probablemente algunas poquitas de clases pero también necesitamos de aquí hospital de nuestra hermana Miguel de nuestra hermana Magal de la que los hombres que están en la parte y nosotros si podamos tener acceso a traer esta postaza de violencia de mal en una ocasión si había disponible pero no sé últimamente si hay así que como no sabemos le quisiéramos que alguien se hiciese voluntario para poder traer el ketchup la mayonesa y la postaza y la mayonesa esto va a ser para los niños el día 30 a nuestra hermana Karina Dios bendiga a nuestra hermana Karina gloria a Dios necesitamos bueno quisiera que hubiera dos personas para que se quiera mejor que se quiera y la mayonesa de los chatos y la humanidad de los chatos si quieren ir por la hermana Karina la hermana la hermana si quieren ir la hermana 30 quisiera a ver quien quiere caer palomitas ¿verdad? 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 la hermana la hermana pero si no se se hagan no a los chatos yo nunca lo toco porque acá no siempre tenemos que estar haciendo pasos así que no te debo la mala de Dios y la pagada que es que la tina palomita quisiera ya le quisiera hacerse voluntario y superar y traer los globos ¿verdad? y el chocolate los hermanas vacinas traen los globos hermano los que usted quiera ver si usted tiene compa ¿verdad? así hace que su hermano es experto en esto cuando uno va a ir como que los que les va a aprender Gracias. 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 Si quieres, ¿verdad? También están los hermanos bonitos, así que a su forma de acción no se le manda la voz. Dentro del talento, ¿verdad? Condulador del talento, hermano Elidio, nuestra hermana Gisela, nuestra hermana Tenerife. Y el viernes en la noche, ¿verdad? El 19 de febrero, ¿verdad? El preludio musical lleva a la iglesia local aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Hay un reporte especial y testimonio a la vez, ¿verdad? Como los que hacen en el hogar, ¿verdad? Gracias. 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 y a ti y a ti y a ti y todo lo que diga es de la tierra será desatado en los cielos y todo lo que desatara es de la tierra será desatado en los cielos hagamos una oración Padre de la gloria venimos una vez más delante de su santa y a los doce divina presencia queremos Espíritu de gloria oh Espíritu Santo que inviéramos a santificar cada mente, cada corazón cada uno de los que están aquí presentes que podamos recibir tu santa y hermosa iglesia parada queremos Padre que te glorifique queremos Padre que es en su nombre ensalzado en el Espíritu y en verdad en el nombre de Jesús glorificate en esta hora y seas tú en mi boca amén y amén y amén puede tomar asiento trataremos de compartir rápidamente gloria sea al Señor y conforme leíamos la escritura precisamente en el verso 18 pero es una promesa que la BNB el departamento de Flores lo está usando como el tema de su año gloria sea su nombre donde podemos atravesar esas puertas y poder vencer al amado sea su nombre pero para entender eso en su profundidad debemos entender lo que ocurría con la iglesia conforme ellos caminaban con el maestro gloria sea su nombre gloria sea su nombre la iglesia ya había experimentado ver varios milagros de Jesús gloria sea su nombre había podido ser testigos de lo que había en el poder del Evangelio de Cristo gloria sea su nombre ellos caminaban y yo me imagino que era un privilegio especial el poder estar con el maestro y caminar junto con él y conforme caminaban con él ser testigos de todo lo que él hacía darle vista al cielo darle hablar al mundo abrir los oídos del sol hacer caminar al paralítico alabado sea su nombre resucitar a los muertos imaginen ese tiempo el tiempo glorioso el estar con el maestro en ese momento gloria sea su nombre cuando quiera que él estaba no había tristeza solamente había gozo gloria sea su nombre cuando esta noche tienen el gozo del Señor cuando estaban con el maestro ellos no dejaban estar callados ellos querían todo el momento llamar la atención del maestro cuando estábamos y sabían que venía el maestro ellos repasaban hacer ruido cuando tenían necesidad de un milagro especial y no importaba si eran paralíticos o si estaban ciegos cuando sabían que el maestro venía sabían que el milagro los esperaba sabían que el milagro sabían que el milagro y sabían que el milagro sabían que el milagro malabado sea su nombre me recuerda incluso ese canto que cantaba cuando yo era pequeño gloria sea al Señor que decía que cuando venía en la salida malabado sea su nombre todo el mundo esperaba ese toque especial gloria sea su nombre pero ahora hoy en día cuando venimos al templo siempre tenemos entendimiento que el Espíritu de Dios es el primero que está aquí el que ya está esperando usted se acerque y ya está su nombre tú no vas a ir a un punto qué es lo que pasa cuando venimos al templo y no levanten a nadie las manos nadie conmigo a Dios que están esperando ahora qué están haciendo yo quisiera ser como el siglo XXI que gritaba con toda su fuerza y le decía que es suyo y con la vida ten misericordia a mí Jesús y con la vida ten misericordia a mí momentos hermosos que la iglesia preditiva experimentaba con el maestro pero llegó un momento llegó un tiempo donde el maestro tuvo que acercarse con ellos gloria sea su nombre porque dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo se apartó junto con ellos dejando la maldición a un lado y concentrándose solamente con los discípulos y él agarra y se les acerca ahora voy a reflexionar el acontecimiento se les acerca y les dice y les hace una pregunta y les dice qué es lo que la gente está hablando qué es lo que la gente piensa qué es lo que la gente declara que soy yo y empezaron a hablar uno dice que eres Juan el Bautista reincertado otro cree que eres Elías otro cree que eres Jerez o para que era uno de los otros profetas alabado ser su nombre a ver diferentes respuestas del mundo de afuera podía mirar alabado ser su nombre y a mí me preguntes esta noche a cada uno de los que estamos aquí qué es Jesús para ti qué es el maestro para ti qué significa el amor de la vida para ti o de esas su nombre o también la vida conozca qué es lo que la gente piensa cuando te vienen aquí qué es lo que piensa del maestro cuando te están mirando si te vienen aquí una vida de victoria o si te vienen aquí con una vida de derrotas qué es lo que están mirando como nosotros les aceptamos a nuestro Señor Jesucristo alabado ser su nombre ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? era la pregunta después de escuchar las diferentes respuestas ahora se tocan ellos ¿cómo no? como diciendo de esta forma bueno allá afuera no tienen una claridad de quién soy yo qué es lo que estoy haciendo con ustedes qué es lo que hacen ustedes conmigo allá afuera no entienden la relación que tenemos yo me imagino que Él es que ya de ser de esta forma quiero que la gente piensa de la iglesia de Dios de mi cuerpo para abajo sea su nombre pero ahora le pregunta a ellos ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿qué significo para ustedes? ¿qué represento para ustedes? ¿por qué has tomado de tu placer el tiempo de estar aquí? ¿cuántas en esta noche? ¿qué es lo que estás buscando? ¿o a qué es lo que estás esperando? ¿o a qué veniste a salvar? ¿o a qué veniste a salvar? ¿o a qué veniste a salvar sin mí? oh yeah oh yeah Dios pueden darte la pregunta a ellos que había quedado establecido que fuera de ellos no había una claridad de la verdad de Cristo pero la iglesia es necesaria que tenga claridad de quién es ella a quién le sirve a quién le sirve a quién le sirve y dice la Biblia que tenía una inspiración de parte de Dios imagino vino el Espíritu de Dios directamente del Padre y llegó sobre donde estaba el apóstol Pedro porque él se levanta con una firmeza no se levanta titulando no se levanta él con duda pero hace una declaración de seguridad de firmeza y lo mira ahí y lo mira por favor que mi maquina que se levantó y lo empezó a mirar y lo dice tú es el Cristo el hijo de Dios y lo haces no me supone todo también hay algo diferente todo lo que está que se había dado antes me imagino que lo hicieron fue en la pista o Elías o el otro profeta imagínense que lo daban todos diciendo de veras podría ser tú crees que sea Juan tú crees que sea Elías imagínense había envidios dame la misma pregunta como cuando Pedro hace la declaración todos quedaron sin esposo se quedaron atentos se quedaron atentos ahora pudieron sentir que estremecían sus cuentos al escuchar la respuesta oh de un hombre firme ¿cuál es el Cristo? el hijo de Dios viviente que se quedaron sin esposo santo santo que se le echaron de carne a todos que estaban ahí por escuchar esta declaración oh porque al escuchar la declaración oh porque sus ojos se abrieron oh porque una venta fue escuchada oh aleluya y siento que estamos contigo oh pero no hay vida ¡ah! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 en la iglesia, en el estado que se encuentra, en ese libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 11 al 13, es importante que todo el miembro, cada líder, empieza a cargar, como debe de ser, con una revelación, porque cuando no hay traidad, no podemos marchar, el viernes, 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 de repente caí una nevita tan pesada, pero fue tan pesada la nevita, que los carros que iban enfrente de mí, de repente llegó la discípula, y en el momento que empezó a frenar inmediatamente, inmediatamente, vea, a pesar del discípulo que bajó enfrente de mí, que también había frenado de repente, porque no había más claridad, había pedido, no podíamos avanzar a la velocidad que íbamos, tuvimos que bajar bien despacito para poder entender tu seguridad, cuando no hay una visión de lo que es la iglesia de Dios, de lo que ella representa, que lo que me merece Cristo, que la iglesia no puede avanzar, la iglesia va tropezando, la iglesia se va regrasando, da tanta claridad, en los tiempos de la iglesia de Dios. Y el libro de unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores, y doctores, para que dio todo esto, porque tiene el honor de la iglesia, porque hay líderes en cada uno de los niños, o hay que auxiliar, para que tenemos las cosas vitales, si acaso cada uno viene, para que tenemos maestro de niños, o maestría jóvenes, si los estudiantes ni vienen, para que hacemos servicio de jóvenes, si ya no vemos jóvenes, si es lo que Dios está dando, Dios lo ha dado, dice aquí la palabra, que dio el ministerio, con un propósito, dice el verso 12, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la vida del ministerio, para la vida del ministerio, para la vida del ministerio, con un propósito, dice el verso 14, verso 13, perdón, y ya todos llegaremos a la unidad de la fe, y el conocimiento de la vida del ministerio, y ya todos llegaremos a la muerte del ministerio, con un propósito, y su mercy, sus cargando, el apóstol Pablo, el verso, prese, a su declaración importante, cuando caemos nuestro lucar, y tenemos la visión de la iglesia, alabado sea su nombre sabemos quién es el Hijo de Dios tal y como Cristo lo declaró en Mateo capítulo 16 alabado sea su nombre Juan 17, 16 cuando hay una visión clara cuando tienes la revelación en tu vida tu vida es diferente tu testimonio es diferente Juan 17, 16 es la revelación de Jesucristo cuando oraba al Padre y dice no son del mundo como todos son del mundo alabado sea su nombre cuando se la estudia a Cristo y así dice servir a Él ya no eres de este mundo por lo tanto déjalo seguir viviendo como si fuera en este mundo que empiece a vivir una vida espiritual que sea en la parte que sea en la parte de Dios tu palabra es verdad tu palabra es verdad diga conmigo tu palabra es verdad Mateo 5, 13 y verso 14 este es el gran sermón del monte algunos consideran este es el primer mensaje de Cristo alabado sea su nombre dice nosotros soy la sal de la tierra y si la sal se desvaneciera con que serás nada no va a llegar a esperar nada sino para ser echaros pedos y hoyedas de los hombres si nosotros dejamos de ser lo que realmente debemos de ser personas lavadas por la sangre de Cristo que vivas día y noche como que la sangre del cordero está puesta en nosotros alabado sea su nombre pero si el tiempo sabe bien como que si quieres el sal como que si quieres te has preguntado que probablemente tu familia por el que quieres hacer esta la vida con el testigo lo que tú haces con el testigo no aman a Dios porque miran que tú no amas a Dios donde eres vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se lo puedes contraer cuando estás en Cristo y tienes la revelación tú no puedes estar atajado no puedes estar atajado no puedes no puedes no tienes que ser uno tienes que ser ah en todo en todo en todo en todo gloria en el nombre en el nombre en el nombre gloria 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 Cuando no tienes tu relación con Cristo, cuando tú no sirves al Señor, con ese corazón que Él requiere, y dejes amado ya las excusas, porque siempre estamos llenos de excusas, para justificar nuestro fracaso. Para justificar por qué no podemos, alabamos a su nombre, dice el primero de Corintos 3.16, no sabéis de su encanto de Dios, y que el Espíritu de Dios, por aquí, que no sabes, si alguno me va a dar el templo de Dios, yo no te esperaba a dar, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¡Santo eres! ¡Santo eres! ¡Santo eres! ¡Santo eres! ¡Santo eres! ¡Santo eres! ¡Sabes que eres santo! ¡Eres santo! ¡Y tu vida tiene que ser santa por todo momento! ¡Santo eres! 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 ¡Santo Gracias. 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 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades mas ahora ha sido manifestado pero a quien a quien a los santos quiere la revelación y quiere que sea santo y quiere que sea santo a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria el cual nosotros anunciamos amorestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús que nos pueda un trabajo como haciendo seguro la cual obra en mi poderosa mente como esta orando como esta orando el espíritu de Dios en tu vida esta orando poderosamente que no tiene el trabajo en su estado y trabajando en coun Genesis que no tiene que ver como esta orando lleno de chang tradition que te vea que si tú tienes tu hören Algo más, ¿qué es? Le damos nuestro rostro. Padre de la gloria, venimos delante de su presente. Para siempre es tu misericordia y tu verdad. En este momento, Padre, venimos delante de su presente. Usted que conoce cada corazón, cada mente. Usted que descubre ya lo profundo de nosotros. Usted que sabe la intención nuestra, nuestro deseo, nuestro anhelo. Usted que sabe realmente quién somos. Creemos, Padre, ser cantificados. Donde tú seas glorificado. Que podamos levantar la luz. Y a todos los canciones de la sangre. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!